muy buenos días gente dios me los bendiga el fuque aquí con ustedes bienvenidos nuevamente al canal y hoy hoy les tengo buenas noticias les tengo buenas noticias más se los voy a enseñar y todo como pueden ver ahí gracias al señor logramos ya sin sacar la transmisión no lo pude grabar el momento porque ayer me estaba frustrado y lo que hice fue que me dediqué a sacar asegurando sacar la transmisión gracias a Dios que me ayudaron y logré sacar la transmisión hoy pues voy empezar a quitar el cloche como tal empezar a quitar el cloche para que vean la diferencia entre este cloche y el cloche nuevo que les voy a poner ok ya sacamos el cloche este es el original no sé si lo pueden apreciar pero está medio gastado y entonces este es el viejo y como en el primer video pues este es el nuevo lo que pasa más linda dios mío como sacarlo de aquí y no un cloche en bronce no es un cloche de seis patas uno normal que se va a usar para la calle este lo que hice así porque el carro es de él y no quiera meterle ninguno de cuatro pastillas ni seis pastillas ni nada de pastillas así que yo lo de este le compré la versión street que es para la calle que esté tranquilo supuestamente va a ser un poquito más duro que el original supuestamente según lo que yo leí pero un poquito más duro no va a molestar y ahora que estamos en tiempo de cuarentena pues el cajón nos quedan aquí a trabajar a la lejos y para la universidad que son para viajes cortos que no va a tener nada nada de problemas pero así que vamos a ir metiendo la mano aquí voy a ver si que la volante un momento a ver cómo está la volante entonces por lo menos a esto montado gasto heading cuando tenga break o alguien me puede ayudar pues entonces montar la transmisión para que vamos para eso ahora bueno gente hasta aquí del vídeo de hoy ya está la parte 3 ya próximo vídeo será la cuarta y la última parte este ya lo que queda eso voy a montar también monta la transmisión pues ahora que todo esté en orden ponerle esta y te poner todas las cosas que hay que poner y voy a cambiar los discos ventilados no perdón no sólo enseñado pero la próxima vida pero luego sean los discos ventilados para que la cual es que son los que le puse y poner todo género y ponerlo para atrás para no ser probar el corte el break in porque aunque es el un break in de 500 millas de 300 500 millas para que el coche va cogiendo forma y coja la forma del carro y todo eso eso igual que los discos ventilados que tengo que ser lo mismo sólo para el próximo vídeo hombre con eso y esperar en dios que todo que haya en orden y no me prenda ningún chequeño nunca no me prenda ninguna luz para poder sacarlo porque en verdad estoy loco de guiarlo no pues yo estoy dos días sin guiar mi caso y me la estrés me estreso so gente hasta aquí llega el vídeo de hoy dios me los bendiga dios me lo guarde y nada cualquier cosa me escriben en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo salí de la banca i was water boy he give me a shot not making noise yo voy a mí y yo sé lo que doy esquivando a here just like floy